Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Santiago, Chile con Luz María Butger Carballo, quien es presidenta de la Agencia de Calidad de la Educación, profesora de inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile y decana de la Facultad de Educación y Ciencias de la Familia de la Universidad Finisterrae. Se desempeñó durante 18 años como docente de aula, ha combinado su labor pedagógica como directora de centro educativo de niños de alta vulnerabilidad social, además de estar en el trabajo social durante muchos años. Es una de las personas que más ha reflexionado desde la teoría y la práctica sobre el tema de la calidad educativa en Chile. Bienvenida Luz María a este contacto internacional. Muchas gracias por la invitación. Luz María, precisamente desde esa perspectiva, desde esa mirada múltiple, desde la teoría, desde la práctica, ¿qué es para ti calidad de la educación? Calidad de la educación es aquello que cada escuela ofrece o debería ofrecer a cada uno de sus niños. Es esa escuela que articula distintas variables, de manera que cada niño tenga la misma oportunidad de acceder al desarrollo de su máximo potencial. Yo creo que independiente de los contextos, independiente de las situaciones o de las condiciones en las cuales muchos niños vivan, todo niño tiene que tener la oportunidad de lograr el mejor desarrollo y el más total desarrollo formativo, cognitivo, socioemocional. Las escuelas no siempre están en condiciones de poder dar todas las variables o de trabajar todas las variables que permitirían su desarrollo. Sí, creo que los padres deben hacer opciones por aquellas escuelas que están mejor a tener tasas o que pueden desarrollar de mejor forma el potencial de sus hijos. Creo firmemente que calidad de la educación es el sistema que permite que los padres, que no son los primeros educadores de sus hijos, y el sistema institucional, entreguen lo mejor de sí para cada uno. Precisamente tú has trabajado con niños de alta vulnerabilidad social. Hay quienes hoy en día hablan de calidades de la educación más que de calidad de la educación. Es decir, hablan de formas de valorar la calidad educativa con niños en situación escolar normal de una manera diferenciada respecto a aquellos que tienen un déficit social profundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo no creo en la diferenciación social en un establecimiento. Mi experiencia fue haber trabajado con niños con cero vulnerabilidad, niños que lo tenían todo en la sala de clase, y después de 18 años con ellos me fui a trabajar en un colegio con niños tremendamente vulnerables, en un contexto tremendamente difícil. Y mi gran desafío fue lograr que rindieran lo mismo. Y lo logramos. Después de nueve años puedo decir que esos niños hoy están teniendo el mismo acceso a las universidades que los niños de un colegio muy exclusivo y muy caro. Y básicamente yo diría que el énfasis se puso en una calidad formativa tendiente a formación de hábitos que promuevan el desarrollo sano de cada niño, a hábitos cognitivos o intelectuales que apuntan a un rigor en los aprendizajes que también fomenta el máximo potencial. Yo creo que tratar a cada niño con altas expectativas permite un gran desarrollo. Creo que la victimización de niños no ayuda al máximo desarrollo. El quedarnos en las dificultades o en la vulnerabilidad del contexto no nos ayuda. A reconocerlo y a luchar más atuamente para que puedan sobreponerse a ese contexto vulnerable en lo que definitivamente implica calidad de la educación. Tú enfatizaste tu primera respuesta respecto al papel de los padres. En un reciente documento del Banco Mundial que habla de la expansión de la clase media en todo el continente, también señala que es ahora menos la correlación entre padres con poco nivel de estudio y mantenimiento en el sistema educativo, sobre todo en la primaria. Sin embargo, algunos creemos que hay que hacer un serio esfuerzo en la educación para acompañar a los padres. O sea, los padres tienen una tarea que también requiere un acompañamiento del sistema educativo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que el involucramiento... A ver, digámoslo de otra forma. Es muy difícil para los padres hoy involucrarse con el sistema educativo. Es muy difícil porque se trabajan largas horas. Es muy difícil porque el tiempo es escaso, los espacios de tiempo son escasos. Pero también es posible entender que ningún niño se educa por sí mismo, solo. Se educa en un contexto social que le da a la escuela y en un contexto social que se le permite a su familia. Creo que el trabajo de las escuelas debe involucrar a los padres. Y parte del involucramiento, a mi modo de ver, tiene que ver con enorme transparencia respecto de su gestión y compartir la mayor cantidad de información con los padres respecto a la gestión que la escuela está haciendo por el desarrollo de su hijo. ¿Y cuál es el papel de los docentes en alcanzar una educación de calidad hoy? El papel de los docentes, a mi modo de ver, y como lo dijo el informe McKinsey, no puedo estar más de acuerdo. Es indispensable que los docentes estén a la altura del desafío educacional que implica educar a un niño del siglo XXI. Yo creo que los distintos sistemas educacionales tienen que proveer de climas laborales que induzcan a la reflexión, que induzcan al uso de capacidades para flexibilizarse en el sistema educacional de manera de lograr mejores resultados. Creo que la formación docente debiera ser muchísimo más rigurosa que lo que está haciendo. Creo que la formación continua de los docentes debería ser mucho más agotada a los proyectos educativos donde ellos trabajen de manera de poder alcanzar los resultados esperados. Creo que se necesita más espacio guiado y más liderazgo pedagógico adentro de la escuela. ¿Y cuál es el papel de los directores, los jefes de centro educativo? Tú misma gestionas un centro educativo. ¿Tú crees que deben tener un fuerte componente pedagógico los directivos? ¿Deben dar clases los directivos, por ejemplo, o dedicarse solo a la gestión? Mira, yo traté de hacer clases y te puedo decir que es tremendamente difícil porque en general cuando uno es directora de un colegio uno tiene más contingencias y más urgencias que espacios reflexivos. Pero lo que sí me parece que es ineludible es entender que un director lo es estando presente en cada detalle y en cada rincón de su escuela. Yo no creo en un director a puertas cerradas ni creo en un director aislado por mandos medios. Creo en un director que camina los pasillos de su escuela, que está presente en los recreos, en los momentos de esparcimiento y que visita la sala de clase. Y que tiene una autoridad pedagógica para entregar retroalimentación a sus profesores y que tiene con ellos una comunicación directa. Que no se limita a espacios evaluativos de sus profesores, sino que hay espacios de acompañamiento de sus docentes. Creo que la evaluación es una tremenda instancia de trabajo en conjunto. Creo que tener evaluaciones en los colegios permite instancias de análisis y de reflexión. Que no solo son una comparación de resultados. Es mirar, por ejemplo, la dispersión de resultados en un curso y de alguna manera llevar al docente a ser capaz de analizar críticamente esa dispersión de resultados. Eso es trabajo pedagógico. Que no puede delegarse en manos de terceros y que tiene que ser liderado por el director del colegio. Hay quienes plantean que un jefe de centro no debe permanecer más de 5 o 6 años solo como directivo. Que incluso debería evolucionar a niveles de supervisión, equipos distritales o municipales. Porque también un director que dure demasiado tiempo en un centro educativo también es un factor de resistencia al cambio. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que un director puede estar 6 años en un colegio. Y si logra muy buenos resultados, ojalá pueda ser director en otro colegio y replicar la experiencia. Yo creo que en los colegios se tiende a premiar sacando de la sala de clase y poniendo a un buen docente en un cargo administrativo. Y pienso que muchas veces un muy buen profesor podría ser un muy buen modelo para otros profesores. Y tal vez su sala de clase debiera estar más abierta que nunca a ser visitada por otros. Lo mismo que con un director efectivo. Ojalá ese director efectivo tenga muchos colegios a los cuales traspasarles su experiencia. Sinceramente un buen director es un buen supervisor. Si te correspondiera identificar uno o dos problemas que requieren mayor atención en esta etapa para mejorar la calidad educativa, ¿cuáles serían esos dos? Yo diría que entender de que en los procesos educacionales la evaluación es el agua bendita. La evaluación es aquello que nos permite conocer cuánto están aprendiendo nuestros alumnos. Creo que la responsabilidad docente respecto de la evaluación es enorme. Es aquello que responsablemente deberíamos tener como nuestra brújula en la sala de clase. Yo no debería poder empezar una nueva clase si acaso no tengo al menos al 80% de mis alumnos conociendo, comprendiendo y pudiendo usar aquello que enseñé en mi clase anterior. Creo que la medición, la evaluación son mecanismos que nos permiten una gestión oportuna y eficiente. Creo que esa capacidad de análisis reflexivo en torno a la evaluación y a sus resultados no está encalada en los sistemas educacionales. Creo que falta mucho en esa área. Y creo que es un área que hemos, de alguna manera, eludido y lo hemos dejado de lado equivocadamente a mi juicio. Creo que ahí hay mucho que hacer. También creo que hay que hacer mucho respecto a políticas docentes que hagan atractiva la carrera docente para los más capacitados. Creo que los próximos profesores deberían ser los mejores. Y para que sean los mejores, tienen que tener por delante de sí una carrera que sea desafiante, difícil, que les produzca desarrollo y crecimiento, que tenga remuneración atractiva, que tenga una carrera ascendente, una visión ascendente. No que sea una meseta plana desde el momento en que ingresan hasta el que salen. O no que sea la única solución salirse de la sala de clase y convertirse en alguien más, reinventarse para poder tener un desarrollo profesional superior. Yo creo que desde el momento en que la carrera docente sea una carrera profesional y deje de ser una carrera asistencial, vamos a estar dando un paso importante hacia la mejora de la calidad. Precisamente, respecto a los sistemas de evaluación, Chile participa en pruebas internacionales que miden la calidad educativa. El mayor cuestionamiento que se le hace desde algunos sectores a las pruebas internacionales es que solo miden tres tipos de aprendizaje, lectura, escritura, ciencias naturales y nuevas tecnologías. ¿Cómo la experiencia de ustedes complementa con un sistema de evaluación nacional que mide las otras áreas? Por ejemplo, construcción de ciudadanía o simplemente aplican en sistemas internacionales y no hay un sistema nacional que tenga la especificidad del propio proyecto educativo. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? A ver, nosotros en Chile hemos dado algunos pasos. Si bien es cierto, tenemos medición por asignatura. El sistema educacional del plan de estudios en Chile permite que cada colegio tenga horas de libre disposición de acuerdo a su proyecto educativo. Horas que cada colegio podrá asignar a aquellas asignaturas que le parezcan más relevantes. Y eso sí, como muchos colegios deficitarios en lenguaje, en matemáticas o en ciencias han optado por tener talleres de teatro, talleres de periodismo o talleres de laboratorio de manera de desarrollar estas asignaturas con actividades más atractivas o lúdicas para los alumnos. Pero tu pregunta es sobre la integralidad de la educación, según entiendas. Y de qué manera evitamos entonces que la evaluación sea un constructo que reduzca la formación de cada niño. Nosotros tenemos hoy un sistema en la Agencia de Calidad que considera un 33% de variables de contexto que son, por ejemplo, los hábitos de vida saludables o la participación ciudadana o el clima escolar o el bullying o cosas como esa. Y en base a cuestionarios, en base a observación y en base a cierta data. A pesar de ser variables recién introducidas, estamos claros de que seguramente los mismos contextos sociales nos van a ir indicando la necesidad de ir sumando variables o de ir dejando afuera variables que sean menos importantes. Pero sí las estamos considerando. No obstante, tenemos un 67% en nuestra prueba CIMSE, que es una prueba combinación en distintos niveles que mide el lenguaje y matemática y va alternando historia y ciencia. ¿Por qué? Porque creemos que a través de esa asignatura es más factible medir de manera cuantitativa aquellas competencias y conocimientos que permitan el desarrollo en distintas áreas. Luz Malina, ¿cómo logra el CIMSE y la Agencia por la Calidad Educativa que los decisores, los ministros de Educación, no se molesten, no se sientan atacados cuando los resultados de investigación no siempre les son favorables? Es un tema bien complejo del equilibrio entre decisores y agencias de calidad o de monitoreo de la calidad. A ver, muy honestamente, esto nació como producto de una discusión política entre todos los distintos sectores, en que se veía absolutamente necesario el tener una agencia de calidad que fuera independiente, descentralizada del Ministerio y autónoma. Por cuanto, no podemos seguir pensando en eficientes políticas públicas si estas están atadas o vinculadas a los ciclos políticos. Se necesita que la política educacional en un país trascienda a la conveniencia o intereses de un sector político. Debe ser una discusión, va a ser siempre una discusión política porque el conocimiento es parte del desarrollo de la sociedad, eso es innegable. Pero sí la aplicación de políticas públicas tiene que tener una independencia de los gobiernos porque si no, el sistema no resiste una presión que cambie cada cuatro años. Nosotros tenemos SIMSE, que es nuestro sistema evaluativo, hace 20 años. Y hace 20 años tenemos información acerca del rendimiento de los colegios. Ha pasado mucho tiempo y aún tenemos muchos colegios que no le están dando oportunidades de desarrollo a sus alumnos. Muchos. Se ha puesto mucha plata, se han puesto muchas políticas públicas, recursos económicos enormes. Se han quintuplicado los recursos económicos puestos en educación. Se han mejorado suelos. Se han hecho muchas cosas y sin embargo seguimos teniendo un 30% de niños que no están aprendiendo a leer en el momento oportuno y en la condición esperada. Hemos avanzado en los últimos años y tenemos estándares de desempeño educativo. Hoy día sabemos qué es lo que debería saber un niño al terminar el segundo ciclo básico o el primer ciclo básico. Y entonces debemos trabajar para que todo niño chileno tenga al menos ese piso de conocimientos y de competencia. Si a un ministro le molestan los resultados, bien, quiere decir que lo logramos. Esperamos que le molesten y esperamos que le molesten mucho. Pero lo que esperamos que le molesten es el dolor de un niño que se está quedando rezagado. Sinceramente, a la Agencia de Calidad de la Educación, mucho más que congraciarse con un ministro, le importa poder mirar a la cara a cada niño chileno. Qué bueno, Luz María. Precisamente, en esa perspectiva, atreviéndonos a soñar como docentes que somos, si organismos internacionales, por ejemplo, UNASUR, MERCOSUR o CELAC, te pidieran, atreviéndonos a soñar, tres ideas a fuerza para mejorar la calidad de la educación en la región, ¿cuáles serían esas tres propuestas tuyas? Tener el mejor docente en cada sala de clase es un sueño. Tener el mejor docente en cada sala de clase es el sueño que todo niño debiera tener. Tener una experiencia educativa que entregue el máximo potencial a cada niño en cada escuela es un sueño, pero es un sueño que nadie debería dejar de tener. Eso significa que ese niño con talento para la pintura en su escuela va a poder desarrollarlo, como también el que tiene un pensar reflexivo va a tener el profesor de filosofía que lo motive, y así sucesivamente. Y un tercer sueño sería de que toda la información que se genera con recursos públicos en torno a la educación pudiera aportarnos para mejores y más eficientes políticas. Creo que todos los gobiernos deberíamos saber cuánto hemos invertido en educación, en qué se han gastado los recursos, qué efectos han tenido cada una de las políticas y podremos tener mejores juicios respecto a cómo seguir adelante. Desgraciadamente, te aclaro que para mí esto es una obsesión, porque me parece tan tremendo que casi cualquier profesional tenga que dar cuenta de su desempeño de forma automática y transparente. Cuando un médico te opera la pierna equivocada, tú te das cuenta al salir del pabellón y podrías poner un juicio al día siguiente. Sin embargo, cuando un profesor te enseña un concepto equivocado, probablemente no te vas a dar cuenta hasta muchos años más. Y ya nunca más nadie se acordó y el error quedó. Y si no aprendiste a leer, te perdiste un año de tu vida, uno o dos o tres y nadie te los va a devolver. Luz María, precisamente para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanas que están discutiendo en sus aulas, en sus centros educativos, con las comunidades, con sus estudiantes, el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación de nuestro sistema educativo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos a partir de tu experiencia como docente y al frente de la Agencia de Calidad Educativa? Yo te diría que lo más importante es revisar críticamente los estudios que se han hecho sobre las curvas de inteligencia. Y veremos que esos estudios de las curvas de inteligencia nos muestran que en el potencial no hay diferencia. La inteligencia es equidad. Todos tenemos la posibilidad de desarrollo. Lo dramático es ver cuándo empieza a deteriorarse ese contexto y es darse cuenta que es el lenguaje el que determina el desarrollo y que el niño que a los tres años está enfrentado, expuesto a un buen uso del lenguaje y que es incentivado mediante preguntas a tener una mentalidad inquisitiva y de crecimiento ese niño se va a desarrollar mejor. Mi gran llamado a los docentes es mirar a cada niño en esa sala por inquieto que sea como un potencial Albert Einstein. Solo entonces como docente daré el máximo de sí. Conversamos hoy desde Santiago, Chile con Luz María Mútica de Carbaño presidenta de la Agencia de Calidad de la Educación de Chile docente con amplia experiencia en las labores de aula y de gestión escolar. Gracias Luz María por este contacto internacional. Muchas gracias a ti y sobre todo por la paciencia de haberme esperado tantos lunes con tantos inconvenientes. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.